Vivo mi vida en la tierra La tierra es lo que sé Soy un ranchero Y no sé nada No sé nada La felicidad de la vida Que disfrutes de todos los naciones de la vida Aunque sea la destrucción de la familia Gracias por ver el video Yo soy Armando Álvarez Otra vez Yo soy Armando Álvarez Una vez más Yo soy Armando Álvarez Bien Quiero a la muchacha La 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 ¡Suscríbete al canal!